A esta hora de la mañana vamos entrando en materia y vamos a entrevistas, nos acompaña el doctor William Murillo y la doctora Andrea Ledesma, muy bien, vamos a estar con los dos, vamos creo que a compartir imagen, cámara con los dos, la doctora Andrea Ledesma nos acompaña al otro lado de la línea. Doctora, buenos días, un gusto saludarlo, usted me escucha. Me parece que tenemos alguna falla por ahí, tratemos de solucionar antes de iniciar este diálogo que el día de hoy hemos mantenido. Desde los Estados Unidos vamos a generar justamente esta entrevista. ¿Por qué? Porque son candidatos de la circunscripción de Estados Unidos y Canadá. Entonces, desde ese sector vamos a estar analizando temas que son muy interesantes, muy importantes para la comunidad migrante del país. Vamos a canalizar algunos temas que son bastante importantes y hay una propuesta como el TPS que anuncian que está en agenda en agenda de campaña y también que se puede estar plasmando en caso de que los candidatos puedan llegar a la Asamblea Nacional. Desde este espacio se prevé impulsar esta propuesta del TPS. Doctora, buenos días, ahora sí me escucha usted. Muy buenos días a todos los ecuatorianos allá en Ecuador y especialmente a Radio Cuenca y también a todos mis paisanos que son soy cuentana. Veo que ya acabo también de ingresar. Muy buenos días y esperamos contestar las preguntas segundo que usted nos realice. Perfecto. Doctor William Murillo, buenos días, el saludo inicial. Buenos días, muchas gracias por la invitación, siempre es un gusto estar aquí en Radio Cuenca Segundo y por supuesto atenderle a los requerimientos que tengan nuestros compatriotas. Perfecto, vamos a iniciar directamente la entrevista. Yo quisiera saber por qué, por qué el interés de participar en unas elecciones para un periodo de un año seis meses directamente. ¿Cuál es la necesidad que vieron ustedes de participar en estas elecciones un poquito distintas a las elecciones anteriores? Doctora Andrea Ledesma. Bueno, segundo, nosotros nos cansamos desde un ochocientos migrante prácticamente de estar dando las mejores ideas de nosotros a asambleístas, a alcaldes, a prefectos para que realicen los diferentes proyectos para para migrantes y que ellos absolutamente hagan absolutamente nada. Entonces, en el momento que se nos realizó la 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 posibilidad de poder hacer algo por los migrantes, nosotros realmente con William pensamos y dijimos, si es que nos metemos a política, vamos a cambiar la vida de los migrantes en el exterior. Y ese ha sido nuestro afán y nuestra lucha desde hace diecisiete años y es por eso que una de las propuestas que nosotros tenemos y la creo que es la más importante es el TPS. Entonces, el el TPS que es el estatus de protección temporal para extranjeros en el cual los ecuatorianos tendrían la posibilidad de retornar a nuestro Ecuador querido, de abrazar a sus familiares, de estar con sus familias, de abrazar a sus hijos que no conocen, tal vez algún a ir al cementerio, a visitar a su padre que no ha visto, porque acá no existe la reforma migratoria y no hay la posibilidad realmente de hacerlo. Esta es una buena posibilidad actualmente que tenemos para el Ecuador con la solicitud del próximo presidente que es Fernando Villavicencio hacia los Estados Unidos. Perfecto, doctor William Murillo, escuchaba decirle a la doctora Andrea Ledesma que se han cansado. Han tratado de conversar con los alcaldes del país, con los prefectos también del país, con los candidatos, con los asambleístas ya una vez que dejan de ser candidatos y pasan a la culura a la asamblea nacional, a la asamblea nacional. Entonces, me queda preguntarles a usted, doctor William Murillo, si han hecho de los oídos sordos o simplemente los migrantes no les importa. Tengo una aclaración, yo no soy doctor, soy el presidente ejecutivo de un ochocientos migrante y actúo como tal. Entonces, mis opiniones son personales en ese aspecto. Perfecto. Yo creo que, yo creo, segundo, que es muy importante identificar los problemas de fondo. Mire, aquí mismo en este medio de comunicación usted ha tenido la gentileza, Pedro Cuenca ha tenido la gentileza y otros medios de comunicación locales y nacionales han tenido la gentileza de abrirnos las puertas para poder hablar sobre la temática migratoria, sobre los desaparecidos, sobre los muertos, sobre los secuestrados, sobre los extorsionados. Tenemos un proyecto tras otro, un problema tras otro y hemos, como decía Andrea, hemos tenido, nos hemos cansado de solicitar ayuda, de pedir que se hagan las cosas, de que se cumpla la ley y caen oídos sordos, como usted lo dice. Caen en esa desidia de no querer aceptar las responsabilidades públicas que tiene una autoridad cuando, por ejemplo, el prefecto y el alcalde, solo para dar un ejemplo, Cuenca recibe más de 900 millones de dólares en remesas al año. ¿Qué hace la alcaldía y la prefectura para los migrantes? La alcaldía, una pequeña casa del migrante con computadoras para que hagan videoconferencias entre familiares. Bueno, la prefectura no ha hecho nada. Y lo que se tiene como máximo referente es la venida del migrante y ya. Entonces, eso no puede ser. Necesitamos asambleístas de que hagan lo que se tenga que hacer. Fiscalizar, legislar, proponer, ayudar, trabajar en conjunto con el ejecutivo, trabajar en conjunto con el legislativo, trabajar en conjunto con el judicial, porque hay muchísimos problemas que están sin resolverse en cuestiones judiciales para los migrantes y que muchas de las veces se requieren de una reforma bien sencilla. Y para eso estamos nosotros, que queremos ir a trabajar por los migrantes, como lo hemos venido haciendo desde hace 17 años. Muy bien. Entonces, llego a la conclusión de que los migrantes no son de prioridad, pese al aporte muy importante que realizan desde diferentes partes del mundo hacia el Ecuador en cuanto al tema de remesas, que logran dinamizar de una u otra manera la economía ecuatoriana. De hecho, después del petróleo, el segundo ingreso de remesas a nuestro país viene justamente los migrantes. Pero es una pena que los migrantes hayan estado abandonados. Es una pena que, por ejemplo, autoridades seccionales, tanto la prefectura como la alcaldía, el uno tenga una casa inmigrante y ponga una avenida inmigrante y la prefectura se desentienda. Doctora Andrea Ledesma, usted es candidata principal asambleísta por Estados Unidos y Canadá. ¿Cómo hacer para que estas instituciones, tanto la alcaldía y prefectura, asuman su responsabilidad, que no es una dádiva, sino lo establece la ley de movilidad, que poco o nada han hecho caso las autoridades que han estado de turno? Segundo, los migrantes no necesitan ni calles que le pongan los nombres, ni tampoco monumentos, ni que tampoco nos den placas. Lo que necesitamos son soluciones prácticas y que se cambien las leyes que se tienen que cambiar. El migrante en Estados Unidos lo que quiere es realmente la posibilidad de trabajar y de tener un permiso de trabajo legal para poder salir de las sombras de trabajar y no ser deportado. Eso es lo que quiere un migrante acá ecuatoriano. Y las autoridades de eso ni siquiera se han fijado ni han visto. Si usted recordará, segundo, en la época que hubo la catástrofe natural en el Ecuador, cuando estaba Correa y estaba el de presidente, cuando pudimos haber presentado el TPS en ese momento para que todos los ecuatorianos que viven acá en los Estados Unidos tengan la posibilidad de tener sus papeles, documentos, tanto de trabajo, tanto de la posibilidad de poder viajar y verse con sus familiares y no ser deportados, los mismos cónsules, Linda Machuca, Peña, que era la asambleísta, dijeron que no, que el Ecuador estaba de maravilla, que no pasaba absolutamente nada. A ellos nunca les importó a los migrantes. Lo que les importó simplemente son las guitareadas y hacer los conciertos en el consulado y gastarse millones de dólares a favor de los migrantes como se gastan en carreteras, como se gastan en monumentos, como se gastan en placas y reconocimientos, que eso no nos interesa. Lo que nosotros necesitaremos son soluciones prácticas y cambios a leyes que los beneficien. Como decía William, una de las leyes más importantes que yo creo que hay que cambiar es el Código del Registro Civil, porque cómo puede ser posible que en el Código del Registro Civil diga que un ecuatoriano tenga que divorciarse, son únicamente con jueces ecuatorianos. Y cuando existe un divorcio acá en los Estados Unidos y presentamos allá en las Cortes Ecuatorianas los abogados, lastimosamente los jueces no pueden reconocerlo como la homologación, no por los jueces, sino porque ahorita existen demasiados requisitos que actualmente acá en Estados Unidos no existen. En Estados Unidos un divorcio usted lo hace con un nombre y un apellido. En realidad es más, se divorcia de su marido, eso es todo. Allá en Ecuador le piden tomo, página, acta, absolutamente todo, y son una serie de requisitos que hay que suprimirlos para que no tenga el ecuatoriano que seguirse divorciando dos veces. Esas son cuestiones prácticas. Y lo del TPS es muy importante, porque esto va a cambiar no la vida de una persona. Nosotros como candidatos no estamos aquí para calentar o estar en la foto. Aquí lo que estamos es para cambiar familias y vidas y el destino de los ecuatorianos en Estados Unidos, y por eso aceptamos ser candidatos. Doctor William Murillo, a ver, los migrantes también tienen representantes, porque hay circunscripciones. Ustedes están candidatos por la circunscripción de Estados Unidos y Canadá. Hay otros candidatos que salen de Europa y Asia, y claro, los que están por el tema de Latinoamérica. Pero ha existido representatividad, de hecho, dentro de la Asamblea Nacional. Asambleístas que vienen a hablar de migrantes y que vienen a mejorar las condiciones de los migrantes a través de la generación de política pública que va a beneficiar a los migrantes en diferentes partes del mundo. ¿Qué representatividad, le pregunta usted, han tenido los asambleístas que han hablado mucho del tema de los migrantes, pero que los migrantes no sienten que hayan hecho algo por ellos? ¿Qué representatividad les damos a aquellos asambleístas que vienen a hablar del tema de los migrantes acá? Bueno, yo creo que en su afán de protagonismo político y para no quedar mal, tienen que estar hablando de migrantes como si ellos hicieran algo al respecto. En la práctica, por ejemplo, se demoraron más de 10 años en hacer una ley de movilidad humana que estaba mal hecha y que cuando nosotros nos involucramos presentamos más de 89 observaciones a esa disque ley y supuestamente fue hecha por los asambleístas. Luego la asambleísta Peña, me acuerdo, presentó otras 60 observaciones o más a la misma ley que supuestamente ella hizo. O sea, hasta les dan haciendo las leyes. Entonces, cuando nosotros miramos eso y cuando miramos, por ejemplo, a Mónica Palacios, que en este tiempo, en todo este tiempo que he estado como asambleísta, se ha dedicado a desestabilizar al gobierno, se ha dedicado a hablar mal de todo el mundo y a hablar bien de los delincuentes, a tratar de decir que los que nos robaron están como presos políticos, obviamente eso no es una representatividad que tienen los migrantes. La señora Palacios, en todo este tiempo, ha presentado tres proyectos de ley. Uno, mal hecho, que lo fueron desechados de la comisión y dos, que quedó recién en proyecto. El resto ha dejado que los asambleístas preparen proyectos de ley y lo que ha hecho es alzar la mano. Eso no es representatividad. Eso no es hablar bien de los migrantes. Eso no es ganarse su sueldo dignamente. Nosotros hemos visto que cuando se necesita verdaderamente de trabajo para hacer las cosas que se tienen que hacer, brillan por su ausencia o el famoso soy orgánico y tengo que votar porque me dicen tal cosa. Ni siquiera tienen la fuerza, ni siquiera tienen la autoridad moral para defender sus propias creencias y principios. Con nosotros no pertenecemos a partidos políticos, pero si queremos participar necesitamos el auspicio de un partido político y por eso estamos aquí. Nos han abierto las puertas buena gente y construye precisamente para participar. Y será el pueblo ecuatoriano, serán los migrantes, serán las familias de migrantes quienes tendrán que elegir, esto sí, tendrán que elegir entre los lobos vestidos de oveja, que no han hecho nada en los últimos años, o gente nueva, gente capaz, gente que quiere y que quiere trabajar dignamente y que lo hemos venido votando desde hace muchísimos años. Esa es realmente la elección que tienen que hacer los migrantes ecuatorianos. Doctora Andrea Ledesma, a ver, de lo que nos dice William Murillo nos queda bastante claro qué es lo que han hecho, porque aquí en el país, por lo menos, quienes seguimos las noticias y quienes seguimos también las actividades que realizan ya los asambleístas, ya no como candidatos, sino ya en la Asamblea Nacional, pues nos queda un sin sabor, porque hablan mucho de la política migratoria, hablan mucho, se rasgan las vestiduras y dicen defender a los migrantes, pero al final caen esos discursos en saco roto. Entonces, aquí, hablar de migrantes nos da únicamente como comodidades a quienes utilizan ese discurso únicamente para obtener cargos públicos, para tener un poco de representatividad e imagen, pero al final los migrantes han seguido abandonados. Le pregunto a usted. Los asambleístas correístas nos quitaron el fondo del migrante, y es importante que eso sepan los migrantes, porque los cuerpos de nuestros familiares que fallecen acá en Estados Unidos o fuera del país, ¿por qué no pueden retornar de manera inmediata? Es porque el fondo del migrante de 5 millones de dólares que constaba en la ley de movilidad humana fueron sacados por los asambleístas correístas, por esos asambleístas que estaban ahí, y que ahora, como dice William, quieren reelegirse. No puede ser posible de que un gobierno que ha sido fatal para las cuestiones de migrantes, que lo único que prácticamente se ha hecho con los migrantes es verles como remesas, y absolutamente nada más, porque no existe un proyecto de capacitación, no existe un proyecto que beneficie a los ecuatorianos en el exterior, ahora quieran venir a reelegirse por los migrantes, solo que son de que han ayudado y que siempre han estado pendientes de los migrantes. ¿Qué han hecho? No sean sinvergüenzas. ¿Qué han hecho? Ustedes no han estado en las fronteras con las familias, no han estado en las cárceles con las familias, no han estado tratando de gestionar documentos o partidas para que pueda la Cancillería tener más personal para trabajar, no han hecho las reformas al registro civil. Así es que dejen de ser sinvergüenzas y dedíquense a lo que tienen que hacer, pero dejen paso a las personas que sí lo vamos a lograr. Así es que dejen de estar ahí tratando de sacar adelante un proyecto que nunca lo han hecho, porque ha sido un proyecto fallido y que tenemos personas corruptas y que se ha comprobado absolutamente bien que ha sido un gobierno corrupto los corregistas y por eso están presos muchos de ellos y están fuera del país. Esa es la realidad. Y los ecuatorianos de acá en Estados Unidos tienen que aprender a saber que las cosas no se les ha dicho como ellos son. Los migrantes somos valientes, los migrantes somos muy inteligentes y la gente se va a dar cuenta la realidad de lo que ha pasado en estos 15 años que simplemente ha sido propaganda porque lo que hicieron con la Ley de Movilidad Humana al quitar y a dar la posibilidad de que entre cualquier persona sin revisar el pasado judicial. Hace 10 años desde un 800 migrante nos opusimos a que exista esta apertura con nuestro gobierno para que la gente no tenga ni siquiera la posibilidad, las autoridades ecuatorianas, de tener un registro de quien ingresa al país. Y es por eso que ahora tenemos las células delictivas ahí en México, que hay mexicanos que están ahí hechos sus células para el narcotráfico. Por eso es que han llegado libaneses, por eso es que estamos, como estamos en la delincuencia organizada en nuestro país, ellos son los culpables y los responsables por haber presentado estos proyectos de ley y hacer las aperturas de puertas abiertas. Esa es la realidad y los migrantes tienen que saber qué es lo que ha pasado y por qué nuestras familias corren peligro actualmente en el Ecuador. Perfecto. Doctora William y a la doctora Andrea Ledesma, les escriben los oyentes Walter Ormeo Morocho, señala lo siguiente, William Murillo en lo personal me ayudó en el caso migratorio. A través de él, orientado a muchos migrantes en Nabón, en la provincia de La Suay. La finalidad ha sido localizar a nuestros coterráneos desaparecidos en la frontera. Saludos desde el cantón Nabón. Nos escriben también desde Morona, Santiago, a quienes les dicen, les dicen gracias por el apoyo recibido al momento de localizar a nuestros seres queridos en la línea de frontera. Bueno, el trabajo está evidente de parte de ustedes. William Murillo, ¿dónde queda entonces el gobierno del migrante? Porque de eso se llenaron la bocota diciendo de que hay un gobierno del migrante. ¿Existió este gobierno del migrante en el correísmo o no existió este gobierno del migrante en el correísmo? Existió el gobierno del lleve, el gobierno de la zapada, el gobierno del sobreprecio, el gobierno del insulto, el gobierno de la persecución. Y el tema de los migrantes fue un tema muy cómodo que fue utilizado para hacer turismo político. Tenemos que recordar, por ejemplo, que acá la ex asambleísta que fue cónsul Linda Machuca vino en avión presidencial junto con el cocho Cordero, su familia, hasta su hijo, supuestamente a dar un saludo. Imagínese, avión del Estado a venir a dar un saludo acá a los migrantes. ¿Cuánto cuesta eso? Cientos de miles de dólares un viaje. ¿Cuánto cuesta repartir un cuerpo? Ah, no, para eso no hay presupuesto. Si ustedes hablan, si preguntan a la prensa, no les vamos a ayudar. ¿Ese es el gobierno de los migrantes? Claro, todas las semanas, desde una cadena, el saludo a los migrantes y ya, desde la media vuelta. Pusieron una propuesta de que regresen al Ecuador. Regresaron más de 100.000 ecuatorianos. Vaya a ver cómo están esos 100.000 ecuatorianos, a ver si es que tienen trabajo, si es que tienen oportunidades. Les engañaron con el plan retorno, donde más de 97.000 ecuatorianos no han tenido nada, nada de oportunidades, pensando de que estaban regresando al paraíso y lo que se encontraron fue como un infierno de podredumbre, de sobreprecios y de corrupción. Entonces, cuando hablan de migrantes, yo creo que se tienen que hablar las cosas como son, porque nosotros hemos venido haciendo esto desde hace mucho tiempo y ahora mismo que tenemos la oportunidad de hablar libremente bajo un membrete político, les podemos decir las cosas como son. Y lo que han sido es aprovechadores de estos sueños y de las esperanzas de muchos migrantes, en donde lo único que ha subido ha sido el número de ecuatorianos que han salido y las remesas. Ahora, tratan de decir que el feriado bancario que por este gobierno se está yendo la gente. Oiga, parece que se olvidaron. En el gobierno de Rafael Correa también salían decenas de miles de ecuatorianos. En el gobierno de Correa, por ejemplo, fue la masacre de Tamaulipas, en donde esa gente, cuando le mandaron el avión y cuando estaba prácticamente recuperándose con una bala en la cara, cuando no podía ni hablar Freddy Lala Pumavilla, ahí le pusieron las cámaras para que diga el gobierno de los migrantes que gracias a la manipulación mediática a la que fuimos sometidos fue tremenda. Después les ofrecieron que les iban a ayudar con casas, que les iban a ayudar con bonos, con educación. De eso, muy poquito les dieron. Y ahora, esa gente sigue en la pobreza, las áreas rurales en donde están viviendo ellos, no hay agua de calidad, no hay servicios higiénicos, pésima educación y no ha sido solamente culpa de Correa. Lazo hizo lo mismo, Moreno hizo lo mismo y así vamos a seguir muchos años y es que no atacamos los asuntos y los problemas de fondo. Por eso nosotros queremos ir al Ecuador a trabajar, a brindar nuestro trabajo, nuestra experiencia, nuestro granito de arena para proponer leyes que vayan en beneficio de los migrantes y de sus familias en el Ecuador. Muy bien, doctora Andrea Ledesma, le preguntaba justamente a William Murillo sobre el tema del gobierno de los migrantes, de lo que hablaba tanto el correísmo y aquí está, entonces, ¿de qué se trató el plan del buen vivir, el plan de bienvenido a casa, el fondo cucayo? Y en el año 2017, en plena campaña electoral con Lenín Moreno, en donde se enfrentó justamente a Guillermo Lazo y ahí termina perdiendo Guillermo Lazo, bueno, impulsaron todas estas acciones que de una u otra manera decía, esto es el gobierno de los migrantes y por eso estamos con el plan del buen vivir, el plan de bienvenido a casa y el fondo cucayo encima de esto de Yapa. ¿De qué se trató entonces todo esto? ¿De algún show o de qué se trató? Esto se trató simplemente de propaganda política manejada por los hermanos Alvarado. Esa es la realidad, de vendernos un país de maravillas, de que todo está bien, que todo está planificado y ordenado y eso sí, degradando la personalidad de las personas que éramos opuestas al gobierno de Correa y que manteníamos nuestras intenciones de sacar adelante al país, pero ellos se encargaban de en sus abatinas de pelearse con las personas que tenían todas las buenas intenciones. El gobierno de Correa lo que hizo es simplemente vender a los migrantes un gobierno de falacias y de fantasía y eso no existió en el Ecuador porque si usted recuerda, segundo, nosotros empezamos en el 2008 en Gualaseo y teníamos los desaparecidos y cuántas veces me canse yo con mi firma de solicitar ayuda al gobierno ecuatoriano, a los gobernadores, al presidente Rafael Correa, a los diferentes ministros, a los diferentes cónsules en esa época. Absolutamente nada hubo de apoyo para las cuestiones de los migrantes. Por eso es que nosotros empezamos un 800 migrantes para tener una alternativa, para poder una viabilidad, para poder ayudar a la gente y trabajar 24-7. Recuerde, segundo, que no es hace menos de un mes y medio que gracias a la intervención de un 800 migrante, más de 100 personas entre ecuatorianos y latinoamericanos que estaban cruzando las fronteras pudieron liberarse porque estaban secuestrados y ese fue el segundo grupo porque al principio liberamos más de 43 personas. ¿Por qué lo hacemos? Eso no es un trabajo para nosotros, a nosotros nos gusta lo que hacemos. entonces estar luchando por las familias de los migrantes y estar luchando por lo que se haga realmente lo que se requiere acá en Estados Unidos que es la regularización de todos los ecuatorianos y la posibilidad de que salgan a la sombra y que puedan regresar al país y retornar acá después de visitar a sus familias eso es algo prioritario para nosotros. Nosotros no estamos preocupados en la foto, no estamos preocupados en tratar de que nos conozcan en este momento en la Roosevelt porque vemos a los candidatos que están en la Roosevelt con sus gafas que están ahí con su cartera de marca nosotros no nosotros somos personas sencillas que hemos trabajado con el pueblo y hemos trabajado con la gente directamente así es que no estamos simplemente el hecho de campaña electoral haciendo y trabajando en la Roosevelt como veo a los otros candidatos lastimosamente se olvidan solamente para campaña política y para tomarse las fotos nosotros no necesitamos fotos nosotros hemos trabajado y hemos hecho un trabajo arduo de pulso 24-7 ayudando a familias ecuatorianas y por eso estamos aquí para luchar ya no solo del espacio privado que hemos hecho muchísimo para cambiar vidas sino queremos tener un poco más de responsabilidad y un poco más de poder para cambiar las leyes que se tienen que hacer porque si es que no hacemos en este año y medio que vamos a tener un presidente que pueda manejar el tema y tener la asamblea nosotros como candidatos a la asamblea no hacemos absolutamente nada con simplemente dos votos tenemos que entrar en bloque porque ya hemos visto que lo único que se dé en la asamblea lo que hacen cuando no existe un bloque de unidad es simplemente desestabilizar el país y no les importa un comino si el ecuatoriano tiene para trabajar o tiene para para comer o tiene para laborar o tiene para salir no les importa un comino si la gente sigue saliendo sigue migrando ni nada por el estilo porque si es que llegó el ecuatoriano te manda remesas esa es la realidad y nosotros vamos a la asamblea para cambiar ese punto de vista y para que vean que el migrante ecuatoriano es muy importante no es simplemente la última rueda del coche ahora mismo hablábamos con William el día ayer cuando nos enterábamos los datos de las personas que no están empadronándose acá en los Estados Unidos ecuatoriano migrante que me estás escuchando tú eres importante en estas elecciones nosotros tenemos que ir al Consejo Nacional Electoral buscar registrarnos para poder votar porque nuestras familias nos necesitan el crimen organizado en Ecuador está haciendo sus estragos tenemos coches bombas tenemos personas que están colgados de los puentes personas que son degolladas en las cárceles estamos atravesando hay un decreto presidencial que se arme la ciudadanía porque no existe los policías y los militares para poder controlar tanta ola delictiva que existe en el país es hora de nosotros como migrantes ponernos que tenemos la facilidad de este momento de votar electrónicamente desde la comodidad de nuestra casa sin salir sin invertir en Uber sin invertir en nada ingresemos a la página del Consejo Nacional Electoral tomémonos esa fotografía con la cédula la selfie llenemos los documentos solo tienes que poner tu cédula para poder sacar adelante esta votación y es muy importante si alguien te está pidiendo la información a ti como migrante y te está solicitando tu clave te está solicitando tu correo electrónico no lo des porque nadie te está pidiendo tu información privada por buena gente sino que te están yendo a hacer algo y es muy posible que esos grupos políticos que están ahorita en la Roosevelt desesperados por sacar sacar esos esos para que llenen la aplicación del CNE y para que voten por determinada lista les hago acuerdo a esos candidatos que acá es Estados Unidos y que acá sí hay ley y que acá sí se puede buscar y revisar si es que existe un fraude electoral y nosotros vamos a estar pendientes y revisando absolutamente todo lo que ustedes están haciendo o queriendo hacer esta vez no nos van a meter el dedo como nos metieron en el 2014 para hacer votar a los migrantes en elecciones que no tenían que votar así es que esta vez nosotros sí estamos conscientes y estamos como Movimiento 25 Construye para cuidar el voto en todas las urnas del país y en todo el Ecuador y en el exterior va a haber un control electoral exhaustivo esta vez tiene que ganar el Ecuador no con las manos de ustedes William Murillo solamente los vemos a los hoy candidatos nuevamente que se quieren repetir la Asamblea Nacional en Arrubel desesperados y todo eso en tiempo de elecciones porque mire lo que ha pasado en el año 2021 hay cerca de 17.682 migrantes que han sido detenidos en la frontera en el año 2021 en el año 2022 la cifra es totalmente similar al año 2021 en el año 2023 las cifras siguen subiendo ¿cómo parar esta situación desde la Asamblea Nacional? Yo creo que tenemos que ser honestos segundo y decirle a la ciudadanía que esto no va a parar la migración es una es el resultado de una problemática social muy grande puede puede ganar Fernando Villavicencio y yo creo que va a ganar como próximo presidente y no va a parar la migración ¿por qué? porque no hay fuentes de trabajo porque no hay la seguridad que tanto buscamos porque no hay las opciones de seguridad jurídica entonces la problemática de la salida de los ecuatorianos no es porque hay un presidente X en el poder es el resultado de un de un de un estado fallido de un Ecuador que no ha podido brindar una vida digna a su gente y por eso la gente sale desesperada adicionalmente está por supuesto el tema de la violencia el tema de la reunificación familiar el tema del trabajo pero en el fondo así como otros problemas sociales la migración será permanente por algún tiempo cuando el Ecuador pueda brindar trabajo a su gente seguridad educación salud cuando puedan dar los gobernantes una vida digna ese día va a acabar la migración ¿cuánto tiempo va a tomar? puede que tome décadas pero mientras tanto vamos a tener migración como ha pasado lo que usted decía a los números que son parciales por ejemplo en el 2023 en la frontera de Estados Unidos ya hay en lo que va del año 75 mil si no estoy mal 70 mil ecuatorianos que han sido detenidos expulsados y deportados el año anterior hubieron 25 mil ¿por qué esa diferencia? bueno porque el año anterior ya empezaron a pedir la visa a México y a Guatemala que dicho sea de paso nos dijeron que iban a decir que no pidan la visa y hasta ahora estamos esperando como el de la visa Schengen que también fue en el gobierno de Correa y están que nos dan la vuelta y nos dan la vuelta y nos dan la vuelta y no hace nada perfecto perfecto doctor me quedo me estoy quedando casi en tiempo doctora brevemente ¿por dónde iniciaría usted en caso de llegar a la asamblea nacional? ¿qué es lo que por dónde va a empezar a trabajar para arreglar el problema de los migrantes y no y que esto no sea una otra vendedera de humo así como lo fue el correísmo? bueno yo luego del 20 de agosto voy a hacer un bollego asado acá en Nueva York definitivamente definitivamente es hora de que el pueblo despierte de todo lo que nos han tenido llenado de propagandas confío confío de que la gente valiente ecuatoriana que ha tenido que ha sido valiente para salir de sus fronteras para dejar a sus familias para dejar a sus hijos para dejar a sus padres son personas muy inteligentes y ellos van a saber elegir entre los mismos de siempre lobos vestidos de oveja que no han hecho absolutamente nada y quieren reelegirse o van a buscar personas capacitadas que son profesionales que han hecho servicio a la comunidad que han estado sin recibir un peso en muchos temas de ayuda social y migratoria y que lo único que quieren realmente no es la foto ni absolutamente nada más sino el cambio de vidas de las familias de los migrantes en el exterior no hay para perderse eso es lo que va a pasar el 20 de agosto y desde ya yo como candidata que estoy me comprometo con todos los migrantes a trabajar únicamente por ustedes porque por eso acepté esta candidatura es muy difícil tomar una decisión en familia y decir bueno vamos a tener por eso estamos juntos porque William va a tener que viajar un momento aquí estoy y el otro va a tener que encargarse de la casa y va a tener que hacer la comida y va a tener que ver a los niños porque yo voy a estar en Ecuador porque caso contrario si no teníamos una persona de confianza no podríamos hacer el trabajo tan importante que han puesto en nuestros hombros entonces aquí tienen una mujer valiente yo creo que la lista está formada de hombres y mujeres valientes Guillermo Mora está segundo alterno principal mío tenemos a Maribel Apullón también que es una migrante que ella llegó también por la frontera ella tiene su trabajo es de chimborazo ella tiene es una madre de familia muy joven y ha hecho también de su experiencia de migración un tema de vida y es una persona que está surgiendo acá adelante en base de mucha lucha y mucho trabajo como lo hacen todos los migrantes ecuatorianos que llegan acá a Estados Unidos porque acá no está la plata de recoger acá hay que trabajar para poder salir adelante gracias por el espacio segundo